en este vídeo te voy a mostrar cómo conectar la cuenta de broker al meta tabler 4 o 5 lo ideal es usar el 4 para copiar las operativas bueno una vez que ya creamos la cuenta en el broker como indica el vídeo anterior o te lo dejo en la descripción nos vamos a ver metatel 4 nos aparece así tocamos las tres rayitas acá arriba a la izquierda las tres rayitas acá administración de cuentas le damos al más este más y lo tocamos cuenta existente acá buscamos el broker y ponemos este libido por lo genial es este libido en caso de que de que no nos deje probemos el otro acá ponemos nuestro usuario que es una serie de números que el mío es tapó tapó por seguridad 2 1 0 3 2 8 2 8 5 9 este es el mío vos pone el tuyo y acá mi contraseña que voy a tapar lógicamente una vez que puse la contraseña le voy a iniciar sesión acá me dice si quiero guardar le pongo que sí y ya tengo la cuenta vinculada como puedes ver acá ya tengo la cuenta hecha tengo cero porque no le deposite nada pero acá ya podemos superar la cable las operativas como indican las instrucciones cualquier duda hablame y suscríbete y darle me gusta si te gustó ganemos dinero